Después de haberse anunciado la campaña nacional, plantamos en memoria. Y aquí en Mar del Plata, bajo el lema, caminamos con ellas. Esta mañana comienzan los primeros actos previos al 24 de marzo por la memoria, la verdad y la justicia. Se va a plantar un árbol en la sede local de la CGT, allí en la calle Catamarca y Bolívar. Enseguida compartimos más información en otro adelanto. ¡Gracias!